... sufriendo la vida, pero tú te diste tan fuerte caída y a mis pobres brazos llegaste a caer Ahí está el mismo nivel, amigo José Rojas ... o acordarme un poco de un momento de dos y dejar que el revés al fin que ya estamos al mismo nivel Son las 10, con 5 minutos El nivel que me diera la vida Estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo hacia abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída y a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acordarme un poco de un momento de dos y dejar que el revés al fin que ya estamos al mismo nivel ¡Somos Radio La Mórbida! ¡Tu radio! Hoy en serio Que en mioute ha sido recibido Vamos para otras tierras hoy training Los pasajes Los pasajes Por decir el sol Pequenas Vámonos para otras partes, no perdemos amores Y diremos, y te dicen, y de mi es mi rencor Vámonos es por las estrellas, quita por un mundo nuevo Son muy pobres, tú lo sabes, jugador y parrandero Son muy pobres, tú lo sabes, y te dicen, y de mi es mi rencor Ya están sirvando los tremendos a tus parientes Viviremos muy felices, eres que no te arrepienten Están los dos pasajes Somos Radio La Morenita, tu radio Bien amigos, ya estoy de regreso Pues ya para despedirme y agradecerles infinitamente A todos las personas que se comunicaron Y que están al pendiente de Radio La Morenita Más sin antes, no se les olvida ir por sus frutas, sus verduras Ahí con don José Luis Mendiola Allá en la Colonia Roma Que está trabajando, echándole muchas ganas ¿Verdad? Don José Luis A su señora, ¿verdad? A Laura, a su niño Cordial saludo a todos los amigos de la Colonia Roma Solidaridad Las Palmas A todos los amigos de San Buenaventura ¿Verdad? Bueno, por acá hay algunos comunicados de parte del municipio Pero pues no No nos alcanzó el tiempo De comentarlos ¿Verdad? Como ven, sí se requiere del apoyo Para poder dedicarle más tiempo a la radio Y pues el municipio no quiere jalar con nosotros ¡Buenos días! ¿Cómo están? Buenos días, Chico Maestro, Ángel, ¿cómo amaneció? Pues aquí todavía te alcancé Solamente quiero enviar un saludo al señor Miquel Que me reclama que por qué no le manda un saludo Ah, Miquel Voy a regañar a Miquel Profesor, espéreme, deje regañar a Miquel Lo voy a regañar porque le dijo Chico, voy a pasar a apoyarte Y ya hace como cinco meses Ah, voy a saber que le voy a comentar el día Pues que no se olvide Que pase ahí con, para contigo, ¿verdad? Y luego me echan la culpa a mí Dice, no, lo que pasa es que tú Es que no vas ahí al puesto No, no se quiera salud a Miquel Anda con su radio caminando ahí En la mañana Ay, Miquel Mira, ya traigo aquí este Te llamo la molestita Ay, le digo, voy a hacer lo que quieres Que te molde un carro Pero no, pues que es bonito Estar en contacto Sí, por relajo Bueno, pues, Chico Que pasen muy buenos días Y gracias por esta oportunidad Que me das Y pues saludos Para mi amigo Daniel Para el maestro Chente Para el maestro Lola Para el maestro Raúl Para todos mis amigos Para Chão Rico Nunca los olvido Siempre estamos Y gracias a ellos también Por estar escuchando La molestita Ahí estamos A usted maestro Gracias Cuídese mucho Maestro Ángel Cepeda No, no, no El amigo Miquel Sí, sí dijo Pues paso Pero bueno No, me reclaman a mí Llegan y dicen ¿Qué copas es? Pero no estamos Pero la verdad es que yo Miren Estoy toda la mañana aquí trabajando En su pobre casa Aquí está la morenita Precisamente aquí Tengo el transmisor La computadora Y yo haciendo mis trabajos Aquí me encuentran Si no estoy en el jardín Seguro en Echeverría 36 Cortina Verde Aquí me encuentran Toda la mañana Soy desde las 6 de la mañana aquí Hasta las 12, una Que me voy para el jardín Así que si no me encuentran En el jardín Me encuentran aquí No está lejos ¿Verdad? Bueno Hay comunicados De parte del municipio Si se realiza Le decía Pues el municipio No nos quieren apoyar Hombre Sin que no hay dinero Y que no hay dinero Bueno De todas maneras En salud para todos Nuestro auditorio De la presencia municipal Pero es una realidad Ahí tengo una constancia En la cual consta Que no nos está apoyando Para nada El presidente municipal Osvaldo Ponce Acompañado del gobernador El sábado Diego Sinúe Rodríguez Vallejo Realizó una gira de trabajo Por el municipio Para arrancar con el programa De drenaje sanitario De la ciudad En la ciudad Así como La entrega De la rehabilitación De la cancha De fútbol 7 De la rehabilitación Del libramiento norte Con una inversión De 72 millones de pesos Fíjense Tanto dinero Y para la morenita No pueden dar Ni para la luz No, que bárbaros Pero bueno Ahí está ¿Qué le vamos a hacer? A fuerza no lo vamos a hacer Pero es nuestra obligación Mencionar esto Y por eso lo hacemos ¿Verdad? Porque muchos Me dicen No, pues ya mejor No los menciones Ya que no jalan contigo No, es que somos parte Del municipio Como Radio Cultural Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo De verdad ¿Verdad? Por eso Si ustedes dicen ¿Cómo a Toño La Roncha Si me informas Y todo? Ustedes que a ellos Les pagan A ellos les pagan Por hacer eso A nosotros No nos pagan nada Que carambas Pero bueno De todas maneras Amigos Todos somos Somos Radio La Mordita Tu radio Así es Bueno, pues ya nos vamos Saludos a todos Nuestros patrocinadores Que nos apoyan Aunque sea con poquito Pero de gradito en gradito Llena la gallina el buche Quiero saludar En esta mañana Al señor Juan Rangel A la señora Amelia Buso Que pues Ojalá Viene su cumpleaños Su aniversario Que se la pase muy bien ¿Verdad? A la señora Teresa Tapia Y a toda su familia También tenemos Un saludo para Gustavo Ramón Fernández Domínguez ¿Verdad? Que le daría un saludo ¿Quién más tenemos Por acá más saluditos? A la señora Elvira Santana Torres Hasta Los Ángeles, California Es pariente de Don Santos Alcoco Ahora también saludito A Don Santos ¿Verdad? ¿Y quién más tenemos Más saludos? Más saluditos A José Guadian Que también ¿Verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? Romita limpia Se ve más bonita Saca la basura En el momento Que pase el camión Bueno Pues ahí me pidieron Que hiciera una grabación Para traerlo allí Pero veo que los niños Están en pura música Bueno Pues de todas maneras Yo ahí los apoyé ¿Verdad? Ya está bien Está bien No hay problema Hay una llamada Déjenla contesto Antes de irme Buenos días ¿Cómo se siguen? ¿Por qué Littleucher? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Señora Leticia ¿Cómo está? ¿Ya se acabaron las verduras? ah bueno pues qué bueno que vaya la gente por las frutas las verduras y todo ahí con el señor jose luis bueno pues aquí estamos echándole ganas ahí está vamos a poner el torito está la puesta y porque ya nos vamos ya son las 10 con 15 y le vamos a poner vamos a poner una canción de acapulco tropical ahí para que ponga a bailar hasta luego buen día cuídense señora leticia y salud a toda la familia lópez los vendió la y a toda la gente de la aldea allá de la corrales allá la loma bonita gracias señora leticia que está muy bien adiós buen día bueno pues ahí está el muñeco nos estaba pidiendo un tema de pepe linares una de los fredys el amigo pancho cuarra es que nadie tengo mujer excepcional ay caray caray permítanme tantito no 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 esta no señor está apareciendo otra que no estoy pidiendo fredys son tan los fredys fíjense que ahí estamos echándole ganas fredys fredys imagínense tanta gente que en romita si dieran un peso a la morenita cuánto dinero no se haría y no tendríamos que andar pidiendo así como por eso les digo vayan y pongan un peso dos pesos lo que puedan hombre fredys 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 mujer que mujer excepcional excepcional que te da esa mujer el que pierde una mujer la mujer que yo quiero mala mujer ay dios ay dios que no no sale una mujer excepcional tienen mucha música los fredys mujeres mujeres como tú gracias de los buquis mujer excepcional ¿cuál lo han hecho? ¿o amor de barro? ¿si verdad? o amor de barro amor de barro, amor de barro bueno no sale la mujer excepcional vamos a buscar amor de barro amor de barro esa sí está esa sí está amor de barro con los fredys amor indio, amor de los dos sin tu amor ay dios saludos amigos de la aldea, amigos de puerta a don poncho no se ha reportado don poncho hombre ojalá se encuentre bien él y toda su familia vámonos con los fredys con ellos cierro el programa diciéndole lo mejor de lo mejor a todos no se retiren no se retiren de la morenita porque siguen las bailables saludos a Miguel Escalera me faltaba por acá en el Face a Freddy Maricruz Moncada Chente Martínez, pues ya lo saludé Carol Reyes y también a Rosario Gutiérrez Ismael Gasca y Hortensia Maldonado la tencha dice Carol Reyes saludos a mi esposo Rodolfo Gutiérrez por su cumpleaños que lo quiero mucho bueno Carol saludos a tu esposo Rodolfo que se la pase muy bien y ahí les vemos las mañanitas porque ya se nos acabó el tiempo amor de barro y hasta mañana si Dios nos lo permite por la tarde si es posible estemos un ratito si no hasta mañana Dios los cuide Dios nos cuide a todos somos Radio La Mórmida tu radio amor de barro los Freddy déjenle como pongo por acá por acá el Speed porque se oye muy lenta ahí va ahí va vale amor de barro saludos a todos los cuarras